... A los productores Nosotros nos estamos esforzando por ustedes Este es un país Que normalmente Tenía olvidado a los pequeños productores Nosotros la semana pasada Estuvimos acompañados también por la primera dama Entregando capital A una pequeña asociación A una asociación de pequeñas productoras De pequeñas artesanas Que producen guardapolvos Que producen camisas Que producen uniformes para el colegio O remeras para los partidos de fin de semana Nosotros les entregamos capital Para que ellas puedan organizarse Para que tengan su pequeño taller Con aire acondicionado Y que todas puedan trabajar en un ambiente seguro En un ambiente tranquilo Primer punto Ayudamos a la asociación Para que se asocien todos los pequeños empresarios Los pequeños productores Que tengan su buena idea Que tengan su sueño Que tengan su esperanza depositada Para traer dinero a su familia Les ayudamos a asociarse Les ayudamos con capital Les ayudamos también Trayendo la tecnología Que ustedes tienen hoy O que van a recibir hoy en sus manos Para que la chaca les pueda rendir Les pueda producir mucho más Y no solamente eso Ustedes están ayudando también Recibiendo estos motocultores Están ayudando otros paraguayos Porque estos motocultores Fueron totalmente ensamblados en Paraguay Felicitar al Ministerio de Industria y Comercio Por apostar a la microempresa De lo más chico Tenemos que saltar a lo más grande Y hoy Creo que con la ayuda Que a lo mejor parece poco Pero decía nuestro ministro Que a su vez De estos microcultores Estamos dando de comer A muchísimas familias más Y ojalá Que los productos Que ustedes Puedan Obtener de la naturaleza Con la bendición de Dios Y todo el fruto del trabajo Muy pronto también Tenga que ser industrializado Y está nuestro intendente de Itá De tener Una deshidratadora de alimentos En la ciudad de Itá Para que ahí Se pueda Realmente Producir Sin tirar Un tomate Que tenga que Descomponerse del productor Sin tirar Ni una hortaliza De toda la zona De J. Augusto Saldívar De Itá De Itáhuá De toda esta zona Volver a utilizar Y preparar Los caldos en sobre Los caldos en cubitos Preparar la alimentación Y dar a las escuelas Dar a las madres Como también ayer lanzábamos Las leches fortificadas Para las madres En gestación Para las futuras mamás Y para los niños Que están En situación De desnutrición